qué pasa cuando las personas tienen una incertidumbre una desesperanza se activa muchas veces como tú decías ahora a través de la rabia de la ira de la descomposición mental la adrenalina y entra en unos estados mayores en el estado mental y del cuerpo y se comienza a drenar también la hormona negativa que tenemos que llama el cortisol que muchas veces es necesario que se active como mecanismo de defensa pero si se mantiene ahí se van a causar las alteraciones físicas como esta quicardia sudoración alteración de la respiración y un montón de estados físicos y mentales que le van a quitar a ese ser humano la salud mental física y espiritual que es también muy importante tener hoy hay un término psicológico que utilizan muchos los grupos políticos o los grupos con intereses sociales y se llama la psicología del bul esa psicología es un fenómeno negativo que causa un impacto emocional negativo en las personas y que tiene que ver con todo el término del componente antisocial porque antisocial porque hay grupos políticos y sociales que buscan unos intereses y con esta psicología de crear una noticia falsa o una alteración social de una manera alterar los estados de ánimo de las personas buscan crecer y llamar la atención y movilizar la mente de ese ser humano hacia esos intereses que las personas tienen entonces nosotros estamos bajo unas presiones de unos personajes en el medio social que mueven de alguna manera la todo lo que tiene que ver con alteración de la mente del comportamiento social